Hola chicos y chicas, bienvenidos a Gamer Hispano, estamos otra vez hace tiempo que no grabo, de hecho, gameplays de Monster Hunter World Iceborne Y aquí tenemos un set creado de nuevo, a mi gusto, con el virote tormentoso otra vez de evento de Aloy, de Horizon Zero Dawn Y tenemos estas habilidades, ataque, más 4, ataque de rayos, más 4, salud, más 3, bonificación de afinidad, 3, bonus punto débil, 3, bonus reparte 3, da de temporal 3, experto en herramientas 3 y además puro relleno Vamos a aceptar el bonus, que nos dan de gratis, hace tiempo que ya no jugaba, estamos en junio prácticamente, casi A dos días de junio, y vamos a casar chicos, voy a casar Kulvetarok, pero ahora no, ahora no voy a casar Kulvetarok Ahora mismo tengo en mente crearme un set para Kulvetarok, pero para ello, en la segunda etapa, cuando cambia la armadura, sabemos que Kulvetarok primero es débil al rayo Pero después cuando se quita la armadura de oro, es débil al hielo, por lo tanto, ese segundo custom que quiero hacerme va enfocada a esa segunda etapa Cuando se quita la armadura, el elemento hielo, en este caso, tengo en mente una armadura, si no perfecta, casi perfecta, vale Pero para ello necesito partes de Kuchara de ahora, y vamos a estrenar, vamos a hacer dos cosas en una Estrenar esta armadura que vemos aquí, que sería la armadura de rosas, que la ha estrenado, vamos, en el gameplay anterior Habéis visto que la conseguí, pero no modifiqué nada hasta ahora, ¿no? Entonces chicos, digo, voy a crearme esta armadura, que ahora mismo en esta vida son tonterías, pero... Pero bueno, me ayuda, creo que me van a ayudar, ¿vale? Estas son muy ofensivas, rompe partes, siempre viene bien El mando temporal, bueno, ahí quedó Y estas son muy buenas, ¿vale? Chicos, un momento que me veo agua, porque... Realmente... Bueno, aquí está el potencial de afinidad, el mando temporal En este juego eran muy buenos Bastante buenos Chicos, que más... Se me ha movido la mocosidad para otro lado, vamos Digo, aquí en medio me muero Me muero de... Atragantado por mocos, increíble, ¿no? Chicos, este... Esta ballesta de cojo está cariño Con esta ballesta ya derrotamos Antes, en gameplays anteriores, ahí vemos A nada más y nada menos que al gigante archicurtido De rango alto Y al todopoderoso débil Joe Salvaje de rango maestro Ahí es nada Todo monstruo débil a rayo Sucumbe a esta ballesta pesada Lanza tormentas, experto De Horizon Zero Dawn Estos son los disparos que tiene Muy pocos De normal nivel 1 Perforante nivel 2 Abanico nivel 1 Sobre todo los que voy a utilizar son el explosivo La parálisis Los disparos de rayo Y... El virote tormentoso Ahí lo pone Tiro especial, virote tormentoso Es lo más tocho que tiene esta ballesta Veremos si da alguna misión Sí, muy buen día Gracias Aquí tenemos el culo de daros Chicos, que todavía en rango maestro No lo he derrotado Todavía en rango maestro En individual No lo he derrotado Y eso lo quiere hacer En solitario Y en individual También O sea, es lo mismo, ¿no? Pero... A ver, ¿qué tenemos aquí de investigación? Tenemos un cuchara de ahora Aquí De 50 minutos En el bosque primigenio Tenemos... Tenemos un débil yo No, no Tenemos que... Solo tenemos una Vale, pues... Creo que nos va a dar más ítem aquí, ¿no? En las misiones de investigación En este caso Vamos allá Vamos a empezar en el campamento Ostras, ¿en qué campamento empieza? En el 11 Ya ni recuerdo, me parecía, ¿eh? Es que... Ya os digo Abate cuchara de ahora Ya es la... La segunda... Bueno, va a ser el segundo cuchara de ahora Que voy a hacer en solitario El gato va ahí con veneno Por ahí debilitándolo Envenenándolo y eso Y yo, pues... Bueno, pues básicamente Voy a full A ver si se me da bien Aquí ya no recuerdo ni los controles Yo calculo que se han parecido a los Rays Mostrante Rays Ahora estoy con Mostrante Rays Y claro, ahora mismo, pues... Estoy... Un poco... Olvidándome, ¿no? El hecho del Iceborne Pero ojo, que todo el día me queda mucho en Iceborne, chicos No me he olvidado para nada de Iceborne, ¿vale? Para nada Para nada, chicos Ya os digo Aquí es la única habilidad que me interesa A ver, a ver Pulidor Cambio Protección Es que no me dan habilidades buenas, tío Qué mierda Eroicidad que hacía Nada, ¿cómo hemos hecho? De mi modo Vamos a estrenar directamente esta armadura Y vamos a ver cómo se me da Estrenar también este arma Con nuestra armadura Pero Contra el Cusharada Ahora Ya hemos probado este arma Contra el Negricante Archicultido Y contra el El... El... Debil Yo... El Pepino Salabaje Que es de Arango Maestro, ¿vale? Este es más complicado Puede tener más vida Pero bueno El... El gato Evaculación Y... Veneramiento A ver Tener Cusharada Ahora Misión A ver cómo se me da Lo malo va a ser los gritos Pero bueno Si veo que la cosa se complica Cambio de armadura Y ve como... Es que estoy oxidado Ahora mismo no me acuerdo Ni los controles, chicos Lo suyo es disparar Disparo explosivo a la cabeza Y cuando caiga Cuando caiga Virote tormentoso Explosivos son los únicos que tengo De nivel 2, ¿eh? ¿Vale? Espero que no me duele mucho ¿Vale? Vamos a empezar por aquí Uh, se me ha olvidado, chicos Una cosa Aquí está el Cusharada Ahí está el Cusharada El mapa como era Aquí A ver Colección Slinga Trampas Terreno Fauna local ¿Qué tenemos de fauna local? Nada Nada, chicos No veo Vale Empecemos El al principio No me va a disparar ¿Vale? El al principio Al principio Cusharada es pacífico Pero después Viene el problema Vale Nos potenciamos Eso es lo primero ¿Vale? Con semillas Con semillas Malo que no tengo Vale Yo paso Vamos a ponerle bombas ¿No? Vale Vamos a empezar con bombas No sé, no sé Es que no me acuerdo Ni nada Yo empezaría con estrellarlo Pero no me va a dejar Tiene grito No tengo tapón, ¿no? No tengo ni tapón de oído No tengo tapón de oído No voy a... Nada, nada Vale Vale La bomba no se la estoy ya Pero bueno Pero tan oxidada que estoy, ¿eh? Y nada más Elijo contra... Elijo a este bicho Ahí le he puto Ahí le he puto la bomba Es muy duro Este Cusharada, ¿eh? Recordemos que Es de acero ¿No? Ahí va Disparo ¿Vale? El rayo es lo que más daño Le hace elementalmente hablando Y eso es lo que le vamos a hacer rayo Y como tenemos Disparo de rayo Vale Tengo otro C Con disparo abanico Que también le viene muy bien Porque... Le tuneo bastante Con... ¿Cómo se llama esto? Ha sido lento Es que, chicos, ¿qué es? Disparo rápido ¿Lo veis? ¿Qué pasa? Me quito vida No, me mata Me quito vida Y me lo puedo matar Otro golpe más Y me muero Tengo ni idea La fronidad Vale Ven aquí Este Cushalina Cushalina Este de aquí Y aunque tenga el mando de impacto Este No va a ver Me voy a quitar vida Igualmente ¿Pero lo veis? No me quita vida Me quita vida Vamos a quitar esto Vamos... Disparo explosivo En la cabeza Tuneamos Y ahora que tengo el mando Aprovecho No me va a dar ningún golpe De eso De viento No, para alisarte Bueno, sí Pongo con él Ah, iba a poner la afinidad Pero qué mierda Ahora mira Vamos En la cabeza A punto de ahí, ¿vale? Como tengo bonus crítico Todo en el no montado Ven aquí Afinidad Tenemos un buen experto en herramientas Así que las herramientas Se van a recargar rápido No Disparo rayos Bien Eso le hace bastante daño Le voy a dar No Tengo el manto Jajaja Bueno Estamos teniendo este set De armadura Que es de event Creo que es Bueno Es típico de evento No sé si era de evento Ahora no lo recuerdo El gato no lo han venado todavía En serio Ahora sí lo han venado Ahora sí lo han venado Ahora sí lo han venado Un poco tarde No Estoy terminando Vale Entre disparos De rayos Parálisis Explosivo Recargamos Vamos Es que hay que usarlo En velocidad de carga Pero bien No Los fríos con el gato Del bombardero Es que Quita más vida Bombardero Aquí Hay medio Hay medio Tenemos vida cerca Bien Eso le ha hecho daño Vale Ahora sí la de zona Bueno Vamos a intentar Curarnos primero aquí Y combinar munición ¿No? Explosivo Vale Y... ¿Qué más? Y ya está ¿Y los de rayos? Exito disparos de rayos Chicos Un momento A ver Aquí había ¿Dónde estaba mi campamento? Exito Ir al campamento Ah no Ya Uh Creí que era Uh Que Esto con los controles De rayos Que me creo que estos Mostros sean de rayos Chicos Se me había olvidado Que esto ya no es ray Que aquí no puedo ir A mi libre de vidrio Vale Disparos de rayos Importantísimo No 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 Objetos Vamos a ver Tenemos Disparos de rayos Vale De explosivos ya lo tenemos Paralizantes Ya lo tenemos Tenemos Ah Electrobich Creo que era Electrobicho ¿No? Creo que era esto Para los disparos de rayos Sí, sí Para combinar disparos de rayos Este Y ya está Ya tenemos Combinado disparos de rayos Lo típico Vale Yo creo que sí El gato Vamos a cambiarlo Chicos Creo que no me sirve Mucho de No sé si ponerlo Bueno, sí Curación Si me da Veo que no hace nada Lo pongo a Lo pongo a bombardero Que quita más vida Vale Me he caído Bueno Eh ¿Dónde está? Aquí Venga Que me lleve Al Cushalindaurin Lo mismo Disparo explosivo A la cabeza Lo tuneamos Después cambiamos El disparo A Virote Tormentoso Disparamos rayos Bola de rayos Que eso es Rillenta Y así ¿Vale? Uh, que no lo he flasheado Vale, está ahí Está ahí Pues Vale, pues Nada Aquí está Aquí está ¿Qué hace, tío? ¿Estoy aquí? ¿Estoy aquí? No me viene la cabeza Bueno, bueno Estoy aquí No creo que este dure tanto Como la otra vez Con la balleta Hecha de Del sinogre Que no está Me dura bastante Me dura bastante Sí, disparo Bien Ahora mira 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 Lo estoy quitando Lo estoy quitando Y más que a la fuenidad No Y esto que tengo Bonus reparte De nivel 3 ¿Eh? Bonus reparte Bueno, bueno Esto Más lento que lo puedo ¿Eh? Lo que no me gustaba De este juego Era el enfoque El enfoque De una mierda Pero diarraica Bien Eso que tengo Bonus reparte Nivel 3 Creo que Cuchara de Aura Es de los monstruos Más difícil de romper Parte del cuerpo Como es de acero Voy a entender Que es más duro No tengo resistencia al viento Así que aquí Se nota Si es resistencia al viento Vale Un momento Vale Disparo al rayo Me voy a pulsar Qué lento es de carga Este es en verdad No es adecuado Para arco Perdón Para arco Para ballesta ligera O pesada Porque se nota No tiene habilidades Totalmente Adecuadas para ello Ahora sí Vamos a coger la flash Este se la va a caer A la gana Eso Era la idea Eso que tengo Disparo de Perdón Disparo Rompe parte Bueno rompe parte Si cambio el gato A modo Bombardero Me quito más vida Lo que pasa Claro Me parece que de momento Este curándome Aunque de momento No lo veo Que lo necesite Vale Eso es lo que veo No me lo das Y eso es que llevo Tiempo sin lugar No se me lo da Ah pues no Envenenado Envenenado también le quita Bastante daño Encima le quita El aura de El aura de viento Bueno Va a ser un tornado Eso No Ose disparo de rayos Ose disparo de rayos Me queda Intentaré alternar Este disparo de rayos Y otro tipo de disparo Creo que se va a ir ya Ah pues no Eres duro Eres duro Eres duro No se como son No se como son No se como son Solamente tres partes De la armadura No se de la armadura Ampleta Los brazos Y las piernas Van a ser de otro monstruo De otro armadura Ah mira Perforante nivel 2 Perforante nivel 2 Vale 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 chicos Ahora si que si No me sirve este 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 gato de No me sirve No me sirve de De curandero Porque no me esta curando pena Vale Explosivo Y yo creo que de daño Vamos más o menos bien No Yo creo que de daño Estamos bien He gastado los disparos De Vale De explosivo Bueno Lo de Requilizante Me da igual A este no se lo puede A este no se lo puede Capturar A ver Donde esta el Monigote este Venga Ya me Escucho a Linda Mientras me Aquí está Mientras me tomo Cosita Monita rica La semillita Claro Y ahora La afinidad positiva Chicos Importante Bueno bueno ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? ¿A la gato me puedo curar ya? Ahora si puedo utilizar la mierda Esa Es que no me cura No me cura ni la deuda No me matará Me matará Me matará Uy Un momento chicos Tengo una idea Tengo una idea Nos chuleamos Nos dejamos en el suelo Y le ponemos más fría ¿Me voy? ¿Has quedado tipo? Ahora si ¿Dónde vas? A la cabeza A la cabeza Chico Lo deis para la cabeza Estás sigo bajando la cabeza Para tunearlo Ven aquí Ven aquí Cucha Linda No te da la vuelta Yo aquí atrás tuya Ahí va eso La cabecita Nunca me va Me reventó Me hago el muerto Táctica muy antigua De Monster Hunter Hacerse el muerto Gato estúpido ¿Para qué te pongo curandero? Tienes para curarme ¿Para qué estás aquí? Me curo un poco con esto Menos mal que tenemos las hierbesitas A la cabeza A la cabeza Ya se nota que no es para Vallecha Tío Me está costando apuntar No No Una mierda esta tío Ya es tarde Ya he malgastado El tiempo que ha estado tirado En el suelo Teo El Dushaline Se me ha reventado Se ha sido reventado Fuérame ya Estúpido Bien Cae 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 Solo Cae Oh no Pero que es esto Pero que es esto Me ha dado el tornado negro Como me ha dado el tornado negro Tío Pero bueno que tengo El imán de los tornados O que Esto que tengo Por los repopartes Tío Es que es increíble Tío A mi no me des A mi no me des Bueno Me cuido un poco más Y Manto de Temporal A ver si me Bien Por esto también tú Y ahora mira Hecho A ver si lo puedo montar Bien Vamos No Eso casi Tengo Tengo Manto Ahí 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 me gusta Yo sé que tengo Bueno En mi parte Es increíble Lo duro que es El Dushaline Este Esto la gana Perro Disparo De rayos Me gustan El rayo El cobre Y el rayo No se van muy bien ¿No perro? Mirad Mirad No 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 Tengo Lo que era Va a ser Batallar Es difícil Este Tengo Que Usar Inda Orin Esto es lo que Cal Buah He estado Tiempo Sin jugar Tampoco estoy Tan mal jugando No me he matado De moto Ni una vez Vale 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 Se me ha gastado Un disparo ¿Tú? No Vale No tengo tanto en las alas Tiene que ser en la cabeza O en la cola Le quito muy poco en las alas En la cabeza si le quito más Y en la cola también Parece que sí A la cabeza le quito más Va Se perfila No sabe mucho Ya me he agotado el manto temporal Uy Me he quedado sin Le disparo explosivo Todavía no he disparado tanto a explosivo A ver si lo puedo chunear Ven aquí Es que lo tengo que bajar abajo Ven aquí Sinvergüenza A la cabeza A ver si lo chuneo otra vez Creo que va a ser difícil ya Pero bueno La vida se quita Le quitamos vida Igualmente Crear munición Venga Vamos a crear todo La No puedo crear ya Oh Bueno sí De rayos sí Vale Vale Uy este gato La verdad Me está ya sesionando Mucho 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 Bueno la han merenado dos veces La han merenado dos veces A A este Cushalinda Orrin Que calor hace aquí Vale Mientras tanto A ver si lo podemos estrellar Eso sí es lo suyo Bueno estrellamos esta armadura Digo bueno Voy a hacer un gameplay Para desoxidarme Tú ves me quedan muchas cosas que hacer Enfrentarme a enraigante regio También El cool beta rock Que estoy hoy hablando Cool beta rock Y también Sí Los que quedan Al atreón A Fatalis Tierras de chino Bueno Tiene todavía mucho que cortar De aquí Le da la cola ¡Ostras! ¿Qué hago? La puntería tengo en el culo Vamos Uh Que me empujo a matar el viento Ahora sí Le toco el 8 Mira Mira esto Mira que me ataca Aquí el gato es un víbido Y lo demás son tonterías Le rompí la cabeza creo ¿No? Bueno Le rompí la cabeza Bueno ¿De qué está hecho este cucharín? La orilla Aparte da cero De De cero no Está Uh Ahí está Estoy merced de él Estoy merced No Uy Uy Ah Las alas Le he roto las alas De ese ¡Uah! ¡Uah! Dios Un momento chicos No Que tengo que ir a curarme Es que tengo medida barra vida ¿Sabes? Bueno Así puedo ¡Uah! No va por mí Va por mí ¡Uah! Sí Chévenido Espero que no me mate Gato inútil ¿Para qué te pongo de curandero? Yo creo que Es increíble Es que no me cura Mira esto Ya me ha cabreado El gato no me cura Yo no me curo ya Tío Toma por culo Que me curo el gato Para eso lo pongo cura al dedo Si no Voy a atacar Si no No me mata Me mata No me cura No me cura Sinvergüenza Esto No me ha hecho un tornado ahí De cuando saca me mata Pero es que eso es un combo Vamos ¡Uy! Una muerte nada más Me queda una muerte Una muerte nada más me queda Qué sinvergüenza ¡Ay Dios! Bueno Sigamos con la misma armadura Bono de mayo Ahora tendré más Más defensa ¿No? No mucha Pero sí Sí que tengo algo más Bueno Vamos a coger más cosas de aquí Vamos Un momento Un momento Ya que estamos aquí Comemos ya Ataque grande Defensa grande Obviamente Es ataque grande Boxeador Ostras Ginete Acróbata Excavador Qué ataque Qué defensa Protector Felán Ataque medio No pero es casi improbable Que se active Es que ve las estrellas que da Para que se active Ah Ninguna A ver No ninguna Es que es increíble Bueno pues La que tiene una estrella Con él Nada tío Es que no veo Esta Protector Recolendor Cambio Felán Esto que es Artillero Piro Huida Qué mierda Tío Protector ¿No? Esta misma Tío Que calor Un momento Un momento Un ataque Y la Resistencia A ver Comidas más malas Hay aquí en este juego ¿No? No recordaba yo Las comidas malas Que había aquí Tío Vale Es que no recordaba Bueno las perforantes Me le hacen daño De explosivos De nivel 2 Venga Vamos a utilizar Algunos Pero no creo Que me haga mucha falta Y yo creo Que ya está Ya está Ya está Estamos bien equipados Todavía estamos A punto de morir Todavía tenemos Tiempo de morir En este juego En este juego Yo digo A ver ¿Se le puede aumentar Más la vida? Si un poquito Más Si Bueno Vamos a ponerlo así De momento Ah que está aquí cerca Vamos a intentar Explosivo Después de que caiga Afinidad Y reventamos ¿Vale? Explosivo la cabeza Afinidad Y reventamos Ah ¿Dónde está? ¿Dónde está? No Esperamos Persiguirlo con el ¿Cómo será? La mascota La mascota El Hagras Vamos Persigue Persigue Sinvergüenza Ese ¿Vale? Vamos a ponerlo Mientras que él persiga Al Kushalín Daorín Ahora ponemos El manto Este Paso en el mortal El Explosivo A la cabeza Y afinidad Andaído El Kushalín Que difícil romper Parte Yo sé que tengo Un bono romper Parte Nivel 3 Es que es increíble Y ahora te digo Cortar la cola Que sería ya Vemos no sé Vale Ya está aquí ¿No? Vale Vamos a ponerle La ferida A preparar ¿Dónde está? Ah Está aquí Ya está aquí ¿No? Qué vergüenza De mierda Nos queda una bomba Vamos a ponerle Una bomba No, no Aquí Cuidado No, no Por culo Vale Ven aquí Grants Muy bueno ¿Qué es que eres tonto? Es que eres muy tonto Kushalín Daorín ¿Pero qué haces en el suelo? ¿Quieres disparar? Trucaje de mierda ya Que asco tío Siempre igual ¿Eh? Ya los bichos Pueden ser difícil Chicos Pero el trucaje Ahí está siempre ¿Qué haces con la madre? Da la vuelta Da la vuelta Da la vuelta No estoy seguro No estoy seguro De que vaya a caer Cao Primero sin atinar La cabeza ¿Sabes? Ahora sí Ahora sí Va Ya me voy a mordar Me mata Me mata Su madre Ostras No, no Una más Aquí cuanto más daño De comida tengamos Mejor ¿Eh? Porque que vaya Tela Ven aquí sin vergüenza ¿Cuánto bien le queda Este bicho? ¿Dónde está? ¿Dónde vamos a venir? ¿Por aquí o por la derecha? Ya Vamos Vale Esto es el árbol Ven a tú Ven aquí sin vergüenza Oye Hay dos horas aquí ¿Eh? ¿No? Está Está ¿Cómo? Ya Está a punto de la menos No te hagas derrogar No te hagas Derrogar Cucholín de mierda Ya Ya Bueno La cabeza Y la cabeza No se ha roto Esto no es melena Yo no sé La verdad que no lo sé Ahora sí la he enmenenado Tercera vez que la he enmenenado Buena 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 Gato Tampoco te pongo Que es melena Eterno Tiene muchísima vida Aquí los bichos Tienen muchísima vida No No porque Bueno este Lambur Hay una tontería Pero como un Como un Bellaco Oye ¿Cuánta vía tiene este bicho? ¿En serio? Joder Joder No va, no va Tiene pa rato Tiene pa rato Vale Ven aquí Ven aquí Sin vergüenza Un tornado negro Aquí en medio Tío En serio La barra está regenerando ¿No? La de En serio Tío ¿Qué vida tiene? Y no es un cuchara Dada la curtido Ni así curtido Y nada Es que es increíble Bueno Si igual nos matas Tiene que dar los disparos de rayos Lo que sea Aunque No No Casi me da Casi me da Vale Es que ni pone la calavera todavía Es que ni pone la calavera Un momento chicos Opciones Bolsa A ver No me insisto Pero Vale Eso sí Vale Que calor Voy a abrir la ventana Tengo que estar calo Uff Quedan 20 minutos Para que acabe el gameplay Chicos O acaba ya O O directamente No sé No sé Y eso que esta ballesta Si está mejor al máximo Vale No es como la de La del Sinogre Vale La del Sinogre Todavía no está mejor al máximo Pero esta si está mejor al máximo Entonces esta debería Debería hacer más daño Vamos con esto Y para el banico nivel 1 ¿En serio? ¿Qué es esto? Ostras Su madre Su Uff Lo quita uno Quita uno Quiero espado de rayos Quiero que haya potenciado Ahora sí Te tengo con 8 Ahora sí le he roto la cabeza ¿No? Vale Entonces ahora sí que Mirad 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 Creo que se va al nido De ¿Cómo era? De Ration Bueno Vamos a dar que se reene la vida Vaya el nido Ah Para eso hago sí Sencillamente Aquí va el nido de Ration Vamos para arriba Campamento 17 Le ponemos 2 bombas a la cabeza Reventamos Básicamente Esperamos que el manto se active Que tiene que activarse dentro de poco Bueno Más o menos Tenemos la habilidad Experto en herramientas Y esta habilidad Pues Vamos que aquí lo pone Experto en herramientas Nivel 3 Bueno Temporal 3 Y aparte Le aumentamos un poquito En el tema de De los barriles bomba ¿Vale? Finita Está pañada No es una cosa No es una gran cosa Primero me la he creado Por Por crear Vos míos Próximamente ¿Dónde está? Vale Vamos bien equipados Vamos bien equipados Dentro de lo que no Un set Súper 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 Tocho Dentro de lo que cae Evidentemente Pero bueno Dos bombas Plus Que tenemos que preparar Para él Estaban ahí a la cabeza ¿Dónde está? Aquí Estas dos Estas dos Directamente a la cabeza ¿Vale? Yo pondría el gato Ahora mismo Claro Es que el gato Puede curar En un momento determinado Entonces puede venir bien Vamos a hacer Una bomba aquí Y otra bomba aquí Chicos Yo me empezaría A lanzar Disparos de rayos Espérate O qué O disparos de rayos O Que no sé Tío No Me he cagado Le he cagado Tío Me he cagado Manto Manto Ahora sí Vale No A ver Gato A la cola A la cola A la cola Que también le quito Bastante El gato Ni ataca Ni en cabo En vinagre El gato está ahí De Mira Es una gata Se va El gato También dos Son los que más Le puedo quitar A la misma Vale Vale Vamos Una muerte más Y perdemos Es que Estas misiones Están muy complicadas Una muerte más Y perdemos No veo No veo Está difícil Así envenena El Mierda Gato No veo No veo No, ahora Vamos a inventar Eso Vamos a inventar No No Que me va a llevar La corriente Me va a llevar La corriente Ahora sí Vamos Por favor Quiere intimidarme Quiere intimidarme No veo Me curo Me curo En serio Es que el gato No hace nada ¿Para qué le pongo Un curandero? Si no hace nada Ven aquí Cobarde Estas son las últimas Cuchara Ven aquí ¿Qué hace? Cuchara ahí Al fondo Venga Escuchara De este gato Venga Tus últimas palabras Escuchara Tus últimas palabras ¿Cuál le va a ser? Viento Ven a mí Jaja No 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 Nada, nada, voy a caer un poco. Nada, nada, vamos a ver tres meses. Bien, chicos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, con mucha dificultad, porque las he temo con los huevos. Con mucha dificultad, Cushola de ahora de rango maestro, ha sido vencido. Vencido En Gamer Hispano Con Este arma Que me está dando victoria Contra los débiles A rayos No sé si con este Me ha costado mucho trabajo Bueno con todos Me ha costado trabajo Porque con el débil Yo también me he costado trabajo El arma no debe De ser la victoria ¿Vale? O sea si Bueno a ver si me hago Las tres partes de armadura De cuchara De ahora beta Quiero hacerme Y También ¿Esto qué es? Que brilla Flexido Bueno viene bien Viene bien Y esto también Vamos a formear lo que sea Que estamos en la zona secreta Hueso grueso Vale chicos Hemos dado cuchara de ahora Vamos a ver si nos podemos Crear esas tres partes Si no por fuera de cámara Ya lo que sea Pero bueno En este caso Hemos estrenado otra armadura Que está estéticamente Bastante bonita ¿Vale? En habilidades No es tanto Pero bueno Mira me ha dado gema De cuchara de ahora En este caso chicos Misión de investigación Me ha matado Una sola vez Una vez Cuchara de ahora En 37 minutos Mucho tiempo Pero claro Este set No es exactamente No es exactamente Para ballesta Chicos No sirve para eso Así que demasiado Y aquí Segunda No Tercera gema Desde ahora El látigo Todo eso ¿Vale? Lo cogemos todo Garra Las misiones de investigación Da más sujetos siempre Que las normales Evidentemente Y aquí Bueno Hemos tardado 37 minutazos Así que Bastante tiempo Hemos tardado ¿Vale? Y bueno Sirve para aumentar Rango de cazador El nivel de investigación Etcétera Vamos a ver Una cosa Una cosa más Mirando en la herrería En la forja A ver si podemos crearnos Las tres partes Que me partan Sería el casco El pecho Y la faja Esas tres partes Ah no Me pide una Una gema de dragón Algo de ese Pero bueno Si no la hago fuera Cámara y ya está Tampoco es una cosa Simplemente para Estrenar esta armadura Y ya está ¿Vale? Para que tengáis una idea Es que si no Sin este curso No puedo vencer Más seguro O me cuesta mucho trabajo Vencer a ¿Cómo se llama? El Kulbe Tarok En su segunda etapa ¿Vale? La pelea Aquí está La misión del dorado La que quiero hacer Pero Ya la haremos después Evidentemente Que va a ser complicado Va a ser muy difícil Va a ser muy difícil A ver ¿Dónde está la herrería? Va a estar para acá Vale A ver si puedo creerme Esas tres partes Si no pues nada Y la segunda parte No sé yo si El brazo y Y los pies Serán de otro De otro monstruo ¿Vale? Entonces en este caso Vamos a buscar El cuchara de ahora Que serían Estas dos partes Seguro que me las tengo que hacer La beta ¿Vale? Yo creo la beta ¿Por qué? Porque la beta Tiene más ranulos De nivel 4 Entonces le puedo meter cosas Pero esta no me hace falta Vale Esta esta La puedo hacer ya ¿Vale? Vale 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 Perfecto Pues El sepa ser este Mira Mirada de cuchara de ahora Beta La creamos Y que aquí estamos En la elevación Si La equipamos Si La equipamos Ah y bueno El man ¿Qué me faltaba? Bueno Esto lo haré fuera de cámaras ¿Vale? Otro Corte de cuchara de ahora Una mierda de esta Un Una placa Por una mierda placa No tengo esto Pero bueno Igual Vamos a ver los brazos Que tenemos de brazos Algo que tenga Para la glen Insecto De hielo Que voy a poner ahora Por cierto Que sería evidentemente La mejor de hielo La de Sinodon En este caso La glen Que era una de estas ¿No? A ver ¿Dónde estaba? La de Sinodon Tío No me acuerdo Esta era ¿Vale? Sinodon Tenemos un punto De artesanía Pero bueno Ahora Le pondremos De electro ¿No? Evidentemente Aquí tendríamos Otras habilidades Yo creo que El antirugido Si vendría bien ¿No? Antirugido Con dos puntos Ya tendríamos Antirugido Univer 5 Ya Nos quitamos Una cosa De en medio Podrían ponernos Creo que La de Teotra En las piernas Va a tener anticalor Porque Contra el Curve Tarot Vamos Ya os digo que Ya os digo que El anticalor Es casi obligatorio No sé si tengo En gema Anticalor Si no se lo puedo Poner con un adorno No recuerdo Si no puedo Ya veré Vamos a ver Si tiene Este tiene Anticalor ¿Dónde está Anticalor? Tío Ah Es el brazo Bonus punto débil Anticalor Ah Pues ya tengo El brazo De Ya tengo El brazo Tío Tengo el brazo De Teotra De Keish De Teotra Sí, sí Anticalor Y ponemos punto débil En nivel 1 Bueno Tenemos ahí De estos suertos Que va a venir bien Podemos ponernos El brazo De Kushala Y en las piernas No tengo ni idea Ya iré Ya iré yo viendo Chicos Ya fuera de cámara Iré viendo Porque A ver que Tengo ahora mismo Chicos Antirugito Ponlo con parte Bueno es que están todos Ataques de hielo Por una mierda De eso Tío Que mierda Tío A ver Vamos a ir Modificando Los brazos Quitamos los brazos Donde está la de Keiser Beta Esta es Esta Esta es Anteturdimiento Ostras Bonos puntos débil Ah bueno Aquí tendríamos Bonos puntos débil Nivel 2 Más el 1 Ya tenemos 3 puntos Qué bien tío Está muy bien Bueno ya veremos Chicos Ya le vemos Porque ya no tengo ni idea Vamos a dejar ya por aquí Chicos Fuera de cámara Ya modificaré Esto a mi gusto Más o menos Quiero mirar una cosa Si yo la miré después Si si no os preocupéis Chicos Pues nada Vamos a pedir Estas cuchas Más o menos Bueno Con partes de cuchala De ostras Es que claro Así Directamente Con un punto más Le tenemos El nivel 2 De tapones El anticalor Es casi obligatorio Para que no me haga daño El de calor Y bueno Bueno eso se va a quitar Bueno puntos débil Nivel 3 Lo más seguro Va a hacer más daño Los puntos débiles Todo eso chicos Que eso Hace falta Hace falta Y más la glade Insectos Bueno y artesanía No sé si tengo Algunos de artesanía Para llegar el filo Morado morado Cuanto más daño Le hagamos mejor Vale chicos Esto yo lo modificaré Fuera de cámara Cuando tengan Cuando tengas preparado Empezamos a grabar Para ese enfrentamiento Contra La bestia dorada La cabra loca Dorada Cool Better Rock Chicos y chicas Yo me despido En que ver hispano Espero que haya gustado Este estreno de armadura De rosas Con la Arma de Aloy Yo me despido Espero que haya gustado He tardado 37 minutos En vencer la cuchara de ahora Así que ahora voy a ir Con otro set Para ver si lo puedo derrotar Antes Madre mía Estas habilidades Provisionales Pero bueno Hay que modificar Piesa todavía Quedan las fajas Y los pies Ya iré Viendo Con ataca de hielo Y cosas de esas guapas Para Poner artesanía Todo eso Vale Venga chicos Hasta luego chicos Yo me despido Deu Esto va a quedar de lujo Ya veré Cuando termine este set Cuando termine este set Custom Para Cool Beta Rock En segunda fase De ataque de hielo El Cool Beta Rock Cuando me ve Va así Me voy de aquí Chiquillo No tengo nada que hacer Contra este gamer hispano Hasta luego Deu